Paul Vázquez, más conocido como El Flaco, estaba descontrolado. Prueba de aquello son las imágenes de las cámaras del aeropuerto. Y no fue solo esto, porque aparte de lanzarle un cabezazo a un funcionario de la PDI, en la denuncia consta que minutos antes el humorista agredió y amenazó a un agente de servicio de la TAM en duros términos. Dice, estándole, abre comillas, te voy a matar y te voy a pescar a balazos y te voy a cerrar en la feria del aeropuerto, cierra comillas. Eran cerca de las 8 de la noche y Paul Vázquez abordaba el vuelo LA-174 Santiago Iquique. Mientras estaba en el asiento de salida de emergencia, una tripulante de cabina le pedía salir. La solicitud era porque el humorista presentaba signos de un estado de ebriedad. Al ser desembarcado, habría comenzado su ira, donde desde la aerolínea de la TAM aseguran que atacó a dos trabajadores y mientras era detenido agredió al PDI. El pasajero agredió a dos agentes de servicio, quienes debieron constatar lesiones y hoy se encuentran en buenas condiciones de salud. Durante la mañana se presentó en el tribunal. Paul Vázquez, el flaco, fue formalizado. Por su responsabilidad, los delitos flagrantes de amenazas condicionales contra la persona y propiedad, atentado y amenaza contra la autoría y lesiones leves ocurrido en las dependencias de la oficina de APTEC, ubicada en el tercer piso del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Pero en el historial del flaco aparecen episodios donde ya lo habían acusado de enfrentar a las policías. En un servicentro, el flaco, tapado con una frazada, dormía dentro de un automóvil. Una pareja de policías sin saber de quién se trataba y por parecerle sospechoso lo controló. El humorista terminó detenido por el delito de ofensas a carabineros. Una historia de altos y bajos donde su éxito tuvo su pic en Viña 96 cuando, con el dúo Dinamita Show, conquistó al monstruo. Después, públicamente, se hizo conocida su adicción a las drogas, etapa que superó y ahora realiza charlas de rehabilitación. Precisamente, ahora viajaba Iquique a Daruna. Su abogado defensor descarta las denuncias que hay en contra de su representado. Paul Vázquez no ha intentado agredir a nadie, ni de la TAM, ni de investigaciones. Lo que sí, él reconoce que se resistió a que lo esposaran, primeramente porque no es ningún delincuente. En segundo lugar, sí, él había consumido un vaso de alcohol porque le tiene miedo a los aviones. Pero él en ningún caso estaba en estado de ebriedad. Finalmente, Paul Vázquez quedó en libertad, solo con prohibición de acercarse a las víctimas. ¿Amenazaste un PDI?